Los equipos que vienen acá de provincia vienen a cuidarse atrás y que la U lo someta, lo someta, ¿no? Y nosotros tratamos de hacer lo contrario, pero igual no sometieron. Entonces, encontramos el gol que fue importante. Y bueno, ellos hacen el gol comenzando el segundo tiempo, que son cosas que tenemos que mejorar porque no te pueden hacer un gol a los 10 segundos, ¿no? Y la campaña de ustedes, porque hoy se sorprenden y los hinchas de la U obviamente molestos, pero la campaña Deportivo Garcilaso, en cuanto a números, te indica que son el segundo equipo más goleador del torneo, un equipo recién ascendido, ¿están cuajando una idea con el profesor Célico? Sí, bueno, dentro de lo que estamos haciendo, tenemos al goleador de campeonato, que es Santiago Jordana, ¿no? Cualquier cosa, o sea, no es cualquier cosa eso, ¿no? Es importante aprovechar un goleador como él. De visita, en la clausura, hemos perdido una sola vez contra Cristal y hemos sacado a punto todas las canchas que hemos jugado. Entonces, sí, pues algunos podrán decir que es un golpe de suerte, pero nosotros de visita también proponemos...